al rey, la guardia civil y los cojones de mi padre venga, haga usted una cosa Gordon Freeman cójese usted a la pareja a la pareja, al dúo pinipón y lléveselo a usted a la ciudad, para que pueda sacar un coche venga, venga, Gordon Freeman bueno señores, ha sido un placer, no se meta a usted más en líos que tenga usted una buena tarde y viva España igualmente, y detenga a los delincuentes borrachos y disminuidos afirmativo, señor calvo, negro negro calvo, bueno, señor simpático hasta luego venga España que pique pam, famo de aboldán venga ¿qué ha pasado aquí? vaya mierda de color de coche llevas venga, a la lástima otro lado madre mía, que chillo, estoy pegando, hostia, oye aquí tenemos a otro hombre míralo ¿qué? no por mucho correr, amanece más temprano, amigo ¿lo han registrado ustedes, compañero, a este hombre? eh, no, no hágale usted un registro rápido a este hombre no tenía nada, por eso no tenía nada bueno, pues venga, vamos a hacerlo un registro porque estaba haciendo mucha conducción temeraria y mucho me temo que igual se lleva una copita encima a este hombre y los coches suyos han denunciado como el suyo o un robo de traje un robo de traje uy, 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 uy uy, que se te va a caer el pelo el que nunca has tenido, cabrón madre mía se te va a caer te voy a hacer un calvo jajaja uy, cuantas cositas tiene este hombre creo que una pistola una pistola tiene madre mía, madre mía este que está haciendo este bájate de vehículo que me ha informado anda que este bájate de vehículo jajaja ¿qué hace? bájate de vehículo vamos a ver vamos a ver más tarde y viva la Guardia Civil señor vale, nos ha tocado el mudo señor 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 nos ha tocado el mudo, compañero madre mía ahora, ahora, ahora se ha escuchado se ha escuchado que estaba yo en un accidente y pues lo mismo me queda un poco trambólico se me va la olla vaya se me va, se me va, se me va porque por mucho que le dé usted a la valla no la va a atravesar pero es que no sé mi cerebro automáticamente gira para la derecha no sé por qué mire usted a ver si tiene la mano ratón hacia un lado eso está perfecto vaya a ver, súbase súbase a usted al coche y dé usted marcha atrás un metro marcha atrás compañero Guardia Civil a martes, eh a ver sí, sí, sí llévalo, llévalo a procesar a procesar y que le caiga todo el peso de la ley y con esto que hacemos lo dejamos aquí tirado en la calle o que se lo lleve de nuevo ahora lo incautamos no se preocupe ok, ok pero porque me va un poco que me va incauta la ropa no, no, no suéltale que lo coja ahí está yo lo voy a suéltale que lo coja cuidado madre mía qué peligro tiene usted, eh que te atropella el señor no hay peligro tiene usted ¿dónde va corriendo usted? perdón, perdón, perdón perdón, perdón que no ha cojado la pistola bueno, ¿tiene usted licencia? que se va, chino que se ha ido, chino coño, hay mierda de cobertura hemos hecho aquí, chino espera, espera tranquilo, tranquilo si no pasa nada que no pasa nada que no va muy lejos que es muy malo conduciendo el pavo vete por el otro lado vete por el otro lado este es muy malo conduciendo y se ha dejado la pistola ahí en medio en el suelo y todo a ver, tenemos aquí agente Chuk guardia civil para toda la malla tenemos un tío que se ha dado la fuga en un Mercedes de color rojo granate muy raro dirección dirección vamos a hacer la gasolinera que está cerca de esperes un segundo que me lo miro ¿de dónde estás a hacer gasolinera? ¿no? la roca que me he hecho que me he hecho que me he hecho que me he venido a tope hoy a Colchester E4 pero lo escucho ¿qué dices? no escucho nadie respeta el F5 cabrón cuidado pues no tiene la puesta de radio o algo hola ¿está ahí? hola, hola que buena está la... mira, porque no tenía puesta de la arma al tiro si no le pego cuatro tiros ah información hidrato del coche BMW, rosa un hombre con traje azul y otro no es un BMW es un Mercedes no, con una sacueta Mercedes es un Mercedes un Mercedes creo un BMW, no lo sé Mercedes, rosa perfe de rosa perfe de rosa perfe de rosa perfe de rosa me he servido me lo habéis dicho rosa rosa es que ya hay un contacto por aquí hombre alexis que pasa tío aquí estamos quemando ruedas ¡pura! un ciclo de descontrolcido ¿que está poniendo? a ver ¿del helicóptero que hable? ¿sí? ¿por otro? no, no lo tengo visual madre mía hay mierda del helicóptero me cago en la leche no tiene visual de ningún momento madre mía del helicóptero oye están buenísimas las castañas ¿tienes una castaña chino? ¿la puede pasar? no, porque aún te la vas a pegar tú la castaña bueno, pues no me la pase porque me la apelo como si me la apela bueno me voy a dejar de cojas guarras ¿eh? venga arregla el coche tú que se ha roto voy que no corre a ver reparando aquí aquí viste para la policía acá te ves recuerdo dónde estaba el coche and out del puente de sky city tirando para sky city sur uy cae en contra dirección un verde de naranja ¿como ir naranja? no, es que está tirado medio de la carretera no, es que no se compa no, es que no se compa estás liando ya no, es que no se compa vamos 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 chino, no me he encontrado el atajo venga bueno, como ya he ido por allí válame cuidado el lago cuidado el lago ya ya por acaso había uno si, si vamos nos quieres parar la puta sirena ya está mareando no hay puesto una valla está firmo vale, la quito gracias chino gracias gracias jacito que vas solo si, 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 te lo he hecho antes Pero mira, Paco, esto se va para todos lados ¿Pero qué? ¿Hay dos helicópteros entonces? Sí, hay dos ¿Por qué? No Pero yo pensaba que ibas con él, te compiló tú No, Borja Sánchez informa de que se va a retirar del servicio Así que queda un helicóptero... Vale, vale Servicio Ok, 10-4, intenta dejar de guardar el helicóptero Déjalo cerca de comisaría, que te deja guardarlo Si en la casa no te deja, compícalo Al final, ¿me está de blanco dónde ha ido? Vio, vio, vio ¿No era rosa? Vale, ¿es rosa eso? Pero sabéis los colores Es que alguno le sabe, pero otro no Es rosa Me sale cada uno de los dos diferentes Os voy a regalar un cuaderno de dibujo y pinta Mejor dicho, colorea Míralo No, esto no es ¿Qué color lo veías? ¿Chino? En naranja No, el coche que seguimos ¿Chino? 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 No, el coche hemos cogido Es que le pise, me cae en un pie ¿A cuánto vamos? No te cuenta ¡Cuidado! Se ha matado el Paco ¡Ay, ay, 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 ay! Nos va a poner el cinturón Le he puesto el cinturón, ¿por qué no? Eh, aquí la patrulla de Bartiso y el otro hombre, que no me acuerdo, que no se me ha tocado. Vaya, Montepino. Ya, amor. Me tienen que ir rapaz, pa' que equipo ya hay. Vamos a ver el operativo, Hernán, en cinco minutos. ¿Qué dice? Me tienen que ir rapaz, que pa' que equipo ya hay. Vamos a ver. ¿Dónde están las castañas? No sabemos cómo partimos siempre. Bueno, ya lo controlemos. ¿La firma? Vamos para acá el puente. Sí. ¡Hala! Qué malo eres, jodido. Eh, Borja Sánchez para comisario PJ Sánchez. ¿Ya te crees? ¿Cómo? Eh, hay un hombre aquí en comisaría que le está reclamando, si puede dirigirse para hablar con este individuo. PJ Sánchez. ¿Es nada, campeón? Sigue así con tu... Sigue así con tu... Sigue así con tu... Sigue con ese ímpetu, ¿no? Sigue con ese ímpetu, ¿no? Comisario J.A. Sánchez Comisario J.A. Sánchez Con esta tarde, ¿no? Sito por aquí A ver Si te siguiera la policía Si no, ¿dónde coño irías? A ver Mira, vamos a ir donde ha explotado eso Se nos han metido en un brazo y se ha cerrado la puerta Te ha explotado Vamos a ver No puede ser ¿Qué pasa? Aquí el agente José Luis Torrente A ver, necesito que pedir información sobre Víctor López ¿Tiene alguna multa o algo pendiente? Nosotros no podemos Los podré mirar en la PDA en comisaría Si está en comisaría Ya, pero es que estoy fuera de comisaría y así por la vez Jejeje Ah, pues lo que tenéis Vamos a abrir el club Abrir PDA Vamos Pero yo, me ha dicho Ya En la PDA no me sale que tenga nada No me sale No me sale No me sale No me sale A ti se los mando No, no vamos con los civiles, vamos a nuestro aire, ¿no? No Yo soy capitán Aló Esos son los maderos Nosotros somos los lechugas Sí Sí, ya tengo un pañero Quizá en el golf de ahí No me sale No me sale No me sale No me sale Vamos a caminar a la comisaría con alta velocidad Vamos a caminar a la comisaría con alta velocidad ¿Dónde está el que me buscaba? Ahí va ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ahora? ¿Ese? ¿Tráfico? ¿Ese? 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 Me ha tirado la cabeza ¿Qué te venís con las jargonetas? Vamos a hacer un control de tráfico ¿A quién? Neces Ya se lo hemos dicho Comandante colonel del PJ para adentro vamos a tapar todo el puente a ver, alguien de la patrulla va solo eeeeh no, que lo vas conmigo, cabron uy no, como para, no? como para, no? como para, no? cuidado, cuidado a todas las unidades perseguimos por el parque de sky city a un bomba de co, gente de color naranja exceso de velocidad y casi atropella a un agente naranja cruzate, cruzate, cruzate hay chubo? un coche? un coche? que coche? joder un gol de color naranja, coño y la una a ver a ver a que ha tenido? a alguien detenido a que a comisaría? negativo negativo, que me? oye, lo que más patea no va a escuchar comienzo en radio estamos en radio negativo Negativo, jefe J Jefota Hay un civil aquí que dice que estaba esperando Como digo, que me habéis detenido De aquí no hay nadie ¿No te crees nadie? Sabes que la conde Me habrá visto cara de buenas personas Creo que es el civil del... Acá vemos, eh No estoy ahí, eh No da 10 No da 10, eh chido, que no estoy Está solo Viva, dirección de KCC Hacia el parking Pero no fuera ellos Necesitamos apoyo aéreo Viva, dirección de KCC Viva, dirección de KCC Vamo' pa'l Pregado por allá Viva, dirección de KCC Viva, dirección de KCC Veo, no voy a dar que se balease Viva, ¿estás Stella? Lata'l chin! Dime, dime Sí, espero que te lo compren en comisaría por comida a ver lo tengo aquí ah vale 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 pega un tiro si oiga estamos yendo para allá voy 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 aquí 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 la vía tu donde va se espera un maldito veo tío dejo todo el servicio y se queda de H50 Javito y Javito recibido buen servicio H50 copy que vendas muchos tornillos mañana vale usted a venir aquí o que estamos de camino necesite un remedio porfa necesite más apoyo en la zona te rogo necesite más apoyo en la zona de ganasca no no esto me da que un parguela que va de coca hasta el culo una vez no 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 muchas gracias no 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 dame las llaves coño joder te has dejado el coche abierto eres que un conductor profesional vámonos molds les gusta tu gafita por favor es que me gusta tu gafita la w entra Vamos a ver cómo mola, ¿no? ¿Cómo mola, no, chino? Esta es la mano, ¿cuáles siempre? ¡Uh! ¡No! ¡No te veo que te traigo toda la luz! ¡No te veo que te confío! ¡No te veo que te confío! ¡Ya te digo! ¡La serena, tío! ¡No, vea! ¡No te veo que te metas! ¡Ah, no te... ¡Ah, sí! ¡Un momento te voy a despegar! ¡Uh! ¡Se va un poco de vez en cuando, eh! ¡Nada! ¡Despegar, despegar! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Está bien! ¡La posibilidad de que estemos cerca de la comisaría o que venga a recoger a un compañero! ¡Porque todo el mundo pita! ¡Uh! ¡No, nosotros estamos más o menos cerca! ¡Muchas! ¡Vamos para comisaría! ¿Eh? ¡Eh! ¡Permítanos! ¡Que un vehículo! ¡Sí, sí! ¡Nosotros! ¡Somos vehículos! ¡Machipo! ¡Está acercado a la comisaría! ¡Vamos, vamos para allá! ¡A ver! ¡Necesito información sobre un vehículo bomba que coge el tío de color naranja, matrícula BZR, W392! ¡Repito! BZR, W392! ¡Me ha parecido verlo antes por la zona de Colchester, pero... ¡Oh! 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 ¡No! ¡No se... ¡No se... ¡Sí! ¡Comandante! Matrícula Burro,從orra, roma W392! BZR ya me ha ido... No yo en la dirección o no? M Virtual Learning Gerardo Tijeras... En la que va para allá, para... M Virtual Learning General Osценara Beak, me lo guardo. ¡Gracias! ¿A otro lado? ¡No! ¡A otro lado! Aquí, en la que vea en el coche este... ¿Aqui? ¿Estás por ahí? No bajes, no bajes No te veo No pones las vallas Aprovechamos la furgoneta también Aquí vamos a poner vallas también Vale, tú a un lado y yo hago el otro A veras tú lo que vas a olvidar aquí Me deja colocar ¿Cómo que no? Colocar objetos Ops, me ha desaparecido Te la deja colocar Ahí va, que me caigo ¡Chino! ¿Dónde vas, loco? Al agua ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? Madre mía Al agua Ya, por aquí no me sacará la ambulancia No me sacará de aquí abajo No me saca de aquí Estoy loco, vamos Oye, ¿no va el chat? ¿Esto o qué? Otra vez arcado con unos píxeles, que raros, claro Y las veces que te las ganas Gratis Ay Cuatro ¿Te aclardan de los fijos? Láctima que todo el mundo tuviera el no píxel puesto, se ve más divertido. Pues no sé, no sé si esto va a llegar a gol de agua, eh. Además cuando estás debajo del agua no te deja mover la cámara, te cuento los cojones. Dice que se ha matado el chino también a irme a buscar. Ahí sí que vamos bien. El lugo Guadalajara. El lugo Guadalajara. El lugo Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Se ha quedado un poquito, muy bien. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. este helicóptero me recuerda a momentos importantes y 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 Ah, está inmolto ya, seguro. Ay, Maripili, ¿qué está diciendo Maripili? A ver, si escriben mucho no lo leo. Ah, Maripili. Ah, Maripili. Ah, Maripili. Ah. Ah, Maripili. Ah, Maripili. Ah, Maripili. Ah, Maripili. Si yo juego aquí para divertirme un rato. Si, ya. ¿Qué es eso? Una sirena. 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 Sirenita. Pedazo bicho, ¿no? Ah, mira. ¿Ves como una sirena? Gracias, sirenita. Más majo eres, qué bueno eres, sirenito. Vamos, sirenito. Es como había una sirenita por aquí. Estamos, salimos. Salimos. Estoy fuera, estoy fuera. ¿Dónde está? Madre mía, para salir aquí. ¿Dónde está mi salvador? ¿Dónde está? Madre mía, para salir de aquí ahora. ¿Dónde está? Relaja la raja, chum. Mira, mira, ahí está el helicóptero. Por una vez no me sigue a mi el helicóptero, tío. Y no me tengo que esconder de él. Bueno, ya salimos ahí, venga. No te preocupes, que llegará, llegará. El lado oscuro. Lo que pasa es que ahora tengo muy poco tiempo para jugar. Y prefiero jugar de policía, porque en policía puedes estar un poco rato. Porque sabes que te cubre... No juegas tú, juegas otro... Otra persona y tal. Pero si estoy con la mafia no puedo, tío. No puedo estar por todo. No entiendes, ¿no? Y ahora no sé qué poño que no avanza esto. No avanza, se ha quedado ahí enganchado. A ver si para abajo. No, no va, eh. No va, ¿eh? No va, se queda ahí. No va más? No tira. No tira más. que no andas más no te quedas ahí, no te dejas tirar más, mira ya verás cuando llegues aquí y ahora cuando te dejan nadar más vamos ahora por la tierra, tampoco vea, no te dejas acercarte, ¿te das cuenta? a ver si nos subimos al helicóptero empieza a marcar cuidao, cuidao, sube, 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 sube espero verte otra vez arriba, arriba, uno arriba como me la juego, no? bueno, es que cabrón, tío la vista de la privación ha jodido un poco el motor, eh si tocas el agua lo vas a joder del todo, eh porque no sube la EMS oye... que se ponga en primera persona pues te has probado con el fin de EMS, que soy recate marítimo pero esto... No se entera el MES, tira, tira, tira para arriba, tira para arriba, déjame ir al puente, anda, no se entera, tío. Se ha guisado ahora. Vaya, ahí, perfecto, no le va ni obra. Madre mía tío, ¿y el chino? ¿sabéis dónde está? Claro, buscamos. Debajo del puente está, supuestamente, según el ronro. Madre mía tío. Madre mía tío, me ha quedado pa' dios. Gracias, compañero. De parrero. Eh, compañero del helicóptero. Ah, no, no, no. Baja aquí un poco que me subo, que no puedo subir por la pared. Sí. Señores, el chico, el señor que conducía antes el coche rosa que estaba buscando se llama José Pote. Es posible sospechoso. José Pote, sospechoso de qué? Del robo y de huir con el vehículo de antes. O sea que está la zona. Sí. Correcto. Párense, párense ahí, párense un momento. Pues el... ...el 50, no eso. Vale, vale. Vamos a colocar el objeto. Buenas tardes, señores. Al otro lado del puente, ¿cómo le va? Bien, permiso de conducir, por favor, que estamos haciendo un control rutinario. Ok, sin problema. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, señor Aldo Mendoza. Puede usted continuar tranquilamente. Puede usted hacer cuidado con el choque de la furgoneta, que no tenemos otra. Viva España. Ahí. Venga usted para aquí, señores. Buenas tardes, agente. ¿Qué tal? Permiso de conducir. Vamos a desimular un poco, a ver si está viendo alguien. Sí, por eso sí. No se me ha bajado. Empiezo de conducir. Licencia, por favor. Que tiene usted que vaya. Muchas gracias. Está todo en orden. Puede usted continuar. Gracias. Muchas gracias, gente. Que vaya bien, señores. Estoy esperando al chino, que lo he perdido por ahí bajo el agua. Hasta luego. ¿Por qué lo he perdido por ahí bajo el motel? Ahí está. No puedo abrir la inventaria aquí tan cerca. Aquí me te va por ya. Estoy en el agua. Ah, bueno, está al lado mía, entonces ¿Eh? Si, estoy enfrente Vale, esto tiene que ser rápido Si tocamos el motor, podemos ir En vez de quedar un motor, usamos cuatro Aquí hay que contar con la malla 10, 20 No, ahora mismo son La 11, 28 Y todo sereno Bueno, bajo el carácter son las 10, 28 ¿Qué hora tienes tu plátano? ¿Cabe? Te digo, te invito, compañero Mira, por detrás, por detrás No tiene mucho mérito A ver ¡Ale, negro! ¡Ale, chino! Pues yo soy de puta madre Espere, espere, cuidao ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted? Hola, buenas Hola, por favor Permiso de conducir Baje usted el coche Y déme de su permiso de conducir Ah, mira, qué bien Qué majo él Muy bien, señor Puede usted continuar Cuidado A ver, señores Que va a pasar el coche Pase usted por la derecha Del helicóptero, compañero Venga Poco a poquito Poco a poco Ahí, ahí Lo lleva bien Lo lleva bien Por la derecha Ahí Venga, vamos Venga Vamos adelante Un poco A ver, compi Te quedas ahí, compi Mira, no se ha abierto ¿Eh? ¿Eh? ¿No se está abierto? Póngase Llevate tú Ya, pero que se queda ahí el control Ahí Es que la cago No No, no, tía Si ya está ahí el control Ahí, tío ¿No puedo llevarte uno después al otro? No, venga Que nos cuide rápido Venga, va Venga, pues rápido Nos trae otra vez Venga Vale, mira Que rescate Más espectacular Se lo he perdido Porque ha llegado tarde En la ocia Ha sido espectacular ¿Por qué siempre tienen ustedes gente En la En el hospital? No, no, no Uy Escúchame Enrique, dale Gracias Madre mía Cuántas policías hay en estos hospitales Madre mía Debe ser de los antiguos alumnos De Burst Place Venga, Elvis Nosotros también necesitamos curación O sea Mira la guardia de CP Que es más importante Mira la guardia de CP Que es más importante A ver Bueno, bueno Viva el rey Viva el orden Y la ley Viva Venga Arriba España Venga, vamos ya Pim pam Toma la casito Ahí Ay, se matoso Y todo Viva el mes Ahí está Viva el otro Chino Dime Voy corriendo No, pero corriendo no Arribando voy Soy un negro corredor Los chinos Los chinos dicen que somos muy rápido De meta para el torrente ¿Me recibe? Para el torrente no De Foro Dígame Rangos Rangos 6 Creo ¿Se escucha el helicóptero? Sí Sí, sí, sí Claro que sí Y yo lo voy a recoger A la niña del cone Sí, sí Todavía 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 ¿Cuál es la situación? Todavía Todavía Llámame solo Si es necesario Totalmente Oye, macho ¿Dónde estoy? Me informan De que en un puente Hay un coche de policía Y no vaya tirado Que no hay nadie Con nadie Estoy llegando Estoy llegando Ah, vale, vale Vamos tirando las piernas Hemos hecho un poco De notación Sincronizada No está Puto chino Es que van a parar Por el ahora Puta Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos compañeros Ya está Muchas gracias Muchas gracias Aquí la patrulla De Barça Y demás Informe de situación No sé ¿Dónde estás? ¿Qué situación estás? No sé Por aquí La situación Es calmada En el puente Vale, vale Esto es un cachondo Esto es un cachondo ¿Qué es lo que habéis hecho aquí? Estoy aquí ¿Qué me ha puesto esta valleta? Eh, colocar objeto Y te robo ¿Estamos buscando un golf lanja? Ya no Ya no, ¿no? Sí, no Cuando te diga el nombre Del tío que está en el coche Tú lo miras En el de esta, ¿no? Eh, pero nosotros No podemos mirarlo Somos corrientes civiles Vale Lo decimos a la policía, ¿no? Que lo miren No lleva a PDA No lleva a PDA No podemos mirarlo Lo decimos a la policía Que lo miren, ¿no? Te lo decimos a la policía Que lo miren ¿Qué es esto, tío? Esto es para pegar Con la porra La linterna Esto es para control Esto aquí Ya te digo ¿Tienes algún coche detrás tuyo? ¿Tú? No puedes ver si es la izquierda ¿La izquierda? ¿La izquierda? ¿La izquierda? ¿Pero a esta izquierda? ¡Pare usted! ¡Pare, pare! ¡Pare usted! ¡Me cago en Dios! ¡Que le meto todo lo que nos ha metido! ¡Ay! ¡Párese usted, hombre! ¡Párese! ¡Madre mía! ¡Qué difícil es parar el coche! ¡Ahí está! ¡Buenas tardes, señor! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está usted? ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Bueno, pues estaremos mejor Y me ha ajustado No se preocupe, se preocupe Pero ha hecho mi compañero Parece usted a la izquierda Y si usted a la derecha del todo Pues sí, porque soy un poco diléxico Sí, pero un poco, ¿eh? Vamos a ver Se lleve su DNI, por favor Estamos haciendo un control rutinario ¡Gerardo! ¡Madre mía! Está pasando por cojones, ¿eh? Sí Muy bien, señor Gerardo ¿Puede usted continuar? ¿Puede usted por la derecha, por favor? ¡Viene el coche! 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 ¡Estos huevos, primo! Vale, ¿puede usted seguirse, señor Gerardo? ¿Habrá por ahí la furgoneta? Sí que cabe, sí que cabe ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Tira, hombre, tira, cojones! ¡Viva! ¿Me he dicho yo que se va a agrer el vehículo? No, se puede, me lo sume, me va, me sume, va ¡No, ya, ya quiere! ¡Sobia! ¡A ver, enseña! ¡Eh, déjeme, suben ahí! ¡Sombre el rey, viva su calle, viva vos! ¡Viva! ¿Y usted? Viva Viva Pim pam La PDA Es el nombre de Sinozo Qué bonito el coche tiene usted Va con un coche Negro grande Hay unos visitantes de sociedad En la fábrica Está encima de la grúa Sky City En una fábrica morada Está encima de la grúa Bueno señor Puede usted continuar Muchas gracias Viva España Viva España ¿Has escuchado chino? Dime Ah ya se ha ido Ya he escuchado Viva España Vale Para el vehiculo y bajese de vehiculo Para el vehiculo y bajese de vehiculo Que está bajado A ver Ven ahí La palabra clave La palabra clave La palabra clave Estamos en el lugar Perfecto Pim pam Toda una casita Donde el tío se quiere tirar Vaya Pim pam Truco Pim pam Truco Pim pam Truco Truco Pim pam Truco No llevo nada No llevo nada No llevo nada El coche El nuevo El nuevo Vale Vale Pues nada ¿Puede continuar este hombre compañero? Sí funciona Sí ¿Puede continuar este hombre? Eh Sí Puede continuar Puede continuar usted Espérense Muchas gracias Eche usted para atrás Eche usted para atrás Y después eche usted para adelante ¿Vale? Eche usted para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Vale Ahora venga usted aquí Venga usted Póngase usted aquí Ahí ahí Póngase usted Ahí bien Muy bien Muy bien Espérense un segundo Vamos a ver señor Otra vez aquí ¿Usted es el mismo de antes o no? ¿Qué? Ah Usted no es el mismo de antes Póngase usted detrás del coche Del taxi por favor Ahí Perfecto Ahí perfecto Ahí Muy bien Tenga usted cuidado Tenga usted cuidado Es nuevo el coche ¿No? Es nuevo ¿No? Vale No se preocupe No se baje usted del vehículo ¿Cómo que lo ha encontrado usted tirado? Eh Aquí No se baje nada No se baje nada No se baje nada No se baje nada De acuerdo A ver Baje usted el vehículo Y se me su Su DNI Por favor Me bajo del coche Afirmativo Bájese usted el vehículo No tiene que venir Viva España Viva el rey Viva la guardia civil Coño Bueno se te puedo asegurar Que un hombre Ahí tiene Ahí tiene Muy bien Juan Olivares ¿No? Sí Muy bien Súmate usted el vehículo Que le voy a hacer una pequeña comprobación No se baje el vehículo ¿Eh? Vale Compañero Mírame el señor Juan Olivares Por favor Vale El taxista déjalo pasar Vale señor taxista Puede usted pasar Hola Gracias hombre A usted Que tenga usted buena tarde Viva la guardia civil Igualmente Viva la guardia civil Igualmente Juan Olivares ¿No ha mirado usted compañero? Ah no Mira Perdón es que es chino Y sabe que los chinos son un poco raros Somos un gente muy extraña Ya le tardan más en reaccionar Trabajo para uno ¿Si? Si ¿Si? ¿Cómo se llama el suyo? Se llama Jim Se llama No tiene No tiene No tiene que Pues quítale la valla a usted compañero Para que pueda circular este hombre ¿Qué? Para que pueda moverse ¿No? Si no ¿Cómo va a salir este hombre? Claro que no tiene carnet Ah no tiene carnet Señor ¿No tiene usted carnet? ¿Eh? ¿No tiene usted carnet? ¿Cómo no voy a tener carnet de conducir? A ver bájese usted del coche otra vez Si es verdad Ay mira señor ¿Dónde va usted sin carnet por la vida? ¿Tu carnet DNI? ¿Pero no tiene usted carnet de conducir? ¿Unda? Pues señor Tendré que Deme usted Deme usted Deme usted las llaves del coche señor ¿Es el coche? Si señor ¿Ha dado usted las llaves del coche? He dado Vale señor El coche lo siento Pero ahora mismamente Queda Requisado por la Guardia Civil Anda Pues si no tengo amigos ¿Cómo me voy? Dame un taxi señor Son olivares pero que yo tenía carnet de conducir Señor Señor Tendrá que llamar un taxi usted Y el coche queda ¡No me caen de aquí! ¡Hostia! ¡No me caen de aquí! ¡Oiga! ¡Mano de arriba! ¡Mano de arriba! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que tiene un señor dentro del coche! ¡Mano de arriba! ¡Es mi primo! ¡Es mi primo! ¿Cómo es su primo? ¡Sí! ¡Que es mi primo! Ponle a la esposa compañero ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado ya a la estricta! ¡A ver! ¡Primo! ¡Que lo llevo en el maletero! ¡¿Dónde está usted?! ¡El maletero! ¡Pues salga coño! ¡Madre mía! ¡Que me había dicho que no iba a llevar a Disney Land! ¡Entegrifíquese! ¡Pero si yo he estado allá por aquí antes! ¡Entegrifíquese! ¡Entegrifíquese! ¡Madre mía! ¡Qué miedo pasado! ¡Pero madre mía! ¡Pero vamos a ver! ¿Qué ha pasado? Escúcheme! ¡Eso es muy confuso señor policía! ¿Por qué he ido a correr al médico? ¡Si! ¡Que me ha dicho todo! ¡Una pastilla que te tranquilice! ¡Me la ha tomado! ¡Ah! ¡Que está vivo! ¡Ahora aguanta ahí al señor este! ¿Necesitáis apoyo en lo del secuestro? Necesitamos una patrulla en el puente al lado del hospital Necesitamos patrulla en el puente al lado del hospital Un camino Vamos a cerrar nosotros el otro puente este de arriba ¡Cuidarme! ¡Ahí ahí! ¡Ha dado una pastilla! ¡Ya está! ¡Y me quedo ahí durmiendo! ¡Me habrá metido el maletero para que estuviera más cómodo! ¡Estará todo el teniéndolo! ¡Haló! ¡He despertado ahí y no voy a nada! ¡Está de tener miedo! ¡Madre mía! Está de camino a la patrulla? ¡Oper a ti Guato! ¡Se ha empezado a quedar con sobrnos y te ha metido un maletero! ¡Para que esté más cómodo! ¡Me podría haber matado! ¡Pero no puedo andar! ¡Con el arma! ¡Corre el muñeco! ¡Como lo quito! quítate el arma está usted bien entonces necesita usted el médico o algo si es que me dolió la cabeza señor agente y me ha dicho mira toma una pastilla del médico bueno pues espere ese momento aquí que ahora vienen unos compañeros y lo aclararán todos si a mi me duele a ver si me ha dado por culo usted que está robando niños o que no yo si que le cuento la verdad señor agente la leche virgen con su prima si es verdad madre mía pero usted conoce a este hombre usted lo conoce y por qué lo secuestra a usted le debe usted algo dinero o algo o qué yo creo que no vaya usted a hablar con él a ver que le cuento no que vaya de mesa a poner en que el señor el psiquiatra yo te he dicho que había la cabeza eso es el pastillo ¿qué es lo que era? tranqui 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 hay primo mira los demás aquí en la patrulla en la que estamos con el suicida donde estemos nosotros estamos de camino no te has puesto mi carne de conducir compañero yo le den a usted que le voy a contar lo que ha pasado aquí yo tengo que cambiar con el policio ¿eh? resulta compañero bueno hasta reviva la guardia civil unir al rey y la madre que lo parió resulta escúcheme resulta que yo hemos parado ese coche hemos bajado este vehículo le hemos visto al señor que no llevaba caer de conducir y resulta que cuando le estamos interrogando y tal para coger el coche y y ponerlo para que se lo lleve la grúa resulta que que escuchamos de ruido dentro del maletero ya se dio un hombre del maletero ¿qué me estás contando? una persona secuestrada sí sí con lo cual a partir de aquí le dejo a usted para que haga totalmente las pesquisas muchas gracias compañero vamos a hacer todas las pesquidas esas de los cojones pues venga pesquisame vente conmigo compañero venga a pesquisear si me cobras si me cobras hasta luego viva la rey y guardia civil también a ver amigo soy el agente Crawford Richard Crawford si compañero guardia civil chino vamos seguimos con lo nuestro una persona atrás secuestrada eso es cierto no, 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 no secuestrada es mi primo entre el primo no secuestra creo que se ha liado aquí de momento a ver a ver ¿no ves que nos parecemos los blancos ojos? es que no tiene carne de conducir y sin carne de conducir no se puede conducir obviamente por eso se llama carne de conducir pues te lo pinches sean con los debajo del puente si es que si los puentes en el puente se van para abajo tío no salió guay de bien si por eso he bajado yo antes chino porque coña y la valla he dicho y la valla y la valla está abajo chiché ah muy muy que estaba ahí que estaba con el moniato tío Venga, venga usted para aquí Póngase ahí, póngase ahí Ahí hombre, póngase ahí Ahí, ahí Ahí puesto, venga Venga, chino, ¿qué quieres hacer? Que se paren aquí, pues lo paramos aquí Lo que tú me digas, chino Señor, pare el coche ya Pare ahí, pare ahí, pare ahí, hombre Coño, pare ya, cojones Ya, compañero Buenas tardes Buenas tardes Lleva el rey y la guardia civil Ven ahí, por favor Por favor Aquí el agente Crawford, necesito, por favor, un servicio de grúa al puente Donde estaban haciendo el control los compañeros de Juárez Que bien si sois tan amables ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vas a ver a parquear la derecha, caballero? Madre mía ¿Me quiere usted enseñar el DNI, por favor? Sí, hombre, claro, ahí tiene A ver, Ignacio Gutiérrez Súmase usted el coche y espérese que ahora le digo yo Lo que vamos a hacer Pero vaya rápido que tengo que votar ahí a las elecciones No se me preocupe usted Ignacio Gutiérrez, compañero Tiene licencia Muy bien Muy bien, señor Puede usted continuar Conduzca con cuidado Y no tome drogas Sí, no se preocupe Bueno Es normal aquí Aquí hay mucha marihuana Para su dirección Allá arriba Que se vaya usted para allí, hombre Venga, dar lástima a otro lado Madre mía, la que habéis liado Si yo cuando pasar He estado comiendo la oreja a mi primo que no vea Ya, ya, ya A tomar por culo uno A tomar por culo el taxi Este seguro que será el taxista Sí, se ha matado el taxista Eso es el karma Exacto Aquí hay un problema Dios, Dios Se ha quedado vivo Aquí hay un agente Crawford Necesito una patrulla de policía nacional Para trasladar a una persona detenida Y para un cómplice Por favor, si sois tan amables ¿Un cómplice? Afirmativo, estamos con uno Con un homo de tráfico Pero sí, estamos disponibles Nosotros es que vamos en el coche En el coche de San Fernando Ya me entendéis Un poquito a pibueto andando Es que me encantaría ir a ver A los taxis Estamos en el puente del hospital El que va hacia colche Este es el mismo Como queráis llamarle Sí O albó Son los mismos Me ha explotado el coche Mi coche estaba ahí atrás A lo mejor lo ha explotado Alguien diga al que el taxista que pase A lo mejor lo ha explotado El hijoputa le ha dado con el taxi O algo, lo que sea Y le ha atado a las piedras Y lo ha explotado A mí pa' qué coño me metes en el maletero Durmiendo Y yo Tiene la pinza de eso, ¿sabes? Y sigue a la derecha Y pégalos tú un par de galletas ahí adentro Tiene usted derecho a mantener silencio Tiene usted derecho a un abogado Tiene usted derecho a comer y beber A este yo ya no puedo ir Usted tiene derecho a ir Hombre, ¿cómo estás? Espérate que te voy a hacer el test de alcoholemia Dame un segundo Un poquito mareado con la transición así Ya se te ha pasado, ya se te ha pasado, ¿eh? Estás limpio También tiene usted derecho a una llamada Ay, Dios mío Ah, tú, ¿estás bien? ¿Querés que llame a una MS? Espera, que llame a una MS, hombre Yo creo que por cómo Estamos en la zona, compañero Vale, me lo tomaré como un sí ¿Quién usted? Policía para MS Policía para MS Policía para MS Policía para MS Adelante ¿Pueden enviar ustedes una ambulancia aquí al puente Que tiene usted saliendo a mano izquierda, por favor? Ahora mismo por allá Muchas gracias, corto Venga usted pa' aquí, hombre Venga usted pa' aquí Señor, venga usted pa' aquí Joder, está huyendo, está huyendo, joder A ponerte la chupa verde Que se va, que se escapa Tiene que acompañarnos Corre, primo, corre Se ha llamado por teléfono No se ha llamado aquí por teléfono Ya está ahí Venga usted pa' aquí Venga usted pa' aquí No ha de recargar el móvil, ¿lo tenéis? Votamos, votamos Eh, sí, aquí Bueno, traeros también al amigo chamuscado de este señor Que se viene con nosotros de paseo Venga, va Había llamado a una ambulancia, compañero Pero llévenselo ustedes Esto me huele un poco a esta mosquina Yo creo que uno llevaba la droga Para pasar al otro lado Policía para el MS Anule usted la llamada anterior Vale Aquí hay policía para emisión Viste la llamada Y la gente se va a estrellar ¿La que? Que no tenemos luces Y la gente se va a estrellar contra las vallas ¿Dónde hay luces? No tenemos la de la luz ¿Esa que llevas tú no lleva luz, chino? ¿La que has puesto tú, la pequeña? ¿Pequeña? No, no lleva luz Sí, está No se enciende, creo Salte, salte Salte ¿Le daba o qué? Es que soy muy fuerte Chino, perdona ¿Qué? Aparte, aparte Se vuelve otro de poder delante ¿Eh, cojones? El tío, tío Casi lo mato Y se vuelve a poder delante el traer Bueno, os esperamos en comisaría El agente Crawford Y el agente Platanowski Y nos llevamos el coche incautado ¡Oye, oye! ¡Que me mata a mí ahora! ¡Cabrón! No, no, pero ahí te ha dicho que sí Que la policía te diga que sí ¡Cada, que no te mueves! ¡Por Dios, soy agente! ¡Que me llevaban en el maletero! ¡Ole, comisaría! ¿Leo el proceso? ¡Ay, mía! ¡Solo nos cabe uno! ¡Es que no sabemos lo que ha hecho! Por eso se llama de usted Para preguntarlo Por eso te digo Que no sé quién mata si ya O si yo me iba allá ¡Hable el vehículo! ¡Pues cuéntale ahora! ¡Colto! ¿José, torrent? Dígame usted Por favor, lléveme agente Crawford Cuando vayamos en este tipo de misiones Dígame usted ¿Qué han hecho los de... El de negro que ha hecho? ¿Qué edad de negro? ¿Lo conducí sin canes? ¿Qué edad de paletero? ¿Radio Olimpia? ¿Me está diciendo Crawford lo que ha pasado? ¿Por qué te lo has contagiado, perdona? Eh, lo que le he dicho Conducí un vehículo sin canes Altera un poco en orden público Conducí con una persona Mi libre de paletero Cuando es ilegal Conducí un vehículo Sin las placas de identificación pertinentes Etcétera, etcétera Y no tiene carnet de conducir Muchas gracias Y sin carnet de conducir Eddie, no vamos Eh... Está hablando para el lado Y yo no estaba en el radio Hola, buenas tardes ¿Va? ¿Entro y voy? Hola, buenas ¿Qué onda? ¿Qué onda? No lees el culo Eh, totalmente Me podéis repetir Que no te he entendido Absolutamente nada, perdona Vamos, chavales Este hombre conducía Sin licencia Se le ha parado el control Y conducía un vehículo Sin carnet de conducir Con lo cual Y eso ya hubo un hecho Para incontar el vehículo Y para llevarlo a la comisaría Por qué hotel También transportaba A alguna persona Que tiene el paletero Cuando eso está completamente prohibido ¡Oh, qué bueno ha quedado esto! ¡Qué bueno ha quedado el moniato! ¡Madre mía! La he quedado Pero al final queda buenísimo Algo lleva la venta, mano Ahora venía por mí Este es para acá, Paco No te hayáis ir solito Oye, pues no veas lo que ha dado el control ¿Eh? ¿Qué hago de leche? ¿Cómo hay de tranqui? Mira con todo lo que voy a hacer ¡Ay, Paco! ¡Qué bueno, tío! Oye, métete después en el En el 7-8, tío Que no veas la que te voy a liar ahí ¿Tú qué? ¿Con el nuevo de ese? ¡Qué difícil es, tío, chino! ¡Qué difícil es, tío! ¿Te metes en la casa, macho? ¿Con la nueva actualización? Sí, sí, sí Me he puesto el control este un poco raro Sí, vamos, vamos Ya, ya, pero no se escapa ni Dios, ¿eh? Sí, sí, lo que tú digas Pero no se escapa ni Dios, tío Eso sí, que aparte no se va ninguno No se va ninguno, ¿no? No, más o menos lo he colocado bien Pero el negro no sé qué ha hecho aquí El negro El negro ha hecho como su polla Fíjate Me pongo así y es como Mira, tiene la forma de polla Oye, pues estas son luces, ¿eh, chino? Sí, funciona Bueno, quitamos todo, ¿no? Ya, porque de noche no podemos hacer controles No, porque no veremos un pico Se nos va a escapar todos los tíos corriendo Y tenemos nocturna ¿Nocturna? ¿Dónde tiene nocturna? ¿Tiene nocturna? Mis cojones nocturna tengo No, nocturna no, linterna Ah, vale No, nocturna ¿Cómo se saca la linterna, chino? Eh, shift 3 Pero ponte la mano Está La L, ¿no? Para hacer nada Sí, está Nocturna, nocturna Nocturna, nocturna ¿Cómo va a pasar otra vez? El pesado del taxi ese Le quito la licencia Pesado ¿Qué dice? ¿En fin de la luz del coche? ¡Oh, chino! Esto se ve mucho, eh Ahí, ahí, ahí Mola, mola Vamos a ver ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga! Bueno A ver cómo ha quedado el moniato de bueno Javier López ha retirado el servicio Buen servicio a todos Buen servicio a D A chance Yo, ciego ¿Está bien? Mi hermano es puta Si me cobras Por aquí huele a piel de camello ¿Por qué siempre que le hable ha notado? Yo no estoy Buen día ¿Sí? Viene, viene A caballero, buenas noches Buenas noches ¿Esto qué? ¿Es un alunizaje o qué? No sé Con las luces casi no veo nada Baje, baje usted el coche Bajo, bajo Venga Hombre ¿Qué tal? No, pero macho, gracias ¿Qué haces, disminuido? ¿Y tú lo que vas a hacer? Ven, ven ahí Venga Este ya ha pasado antes ya Compañeros, el otro amiguito también tiene un arma Esto me huele a chamusquina Me huele feo A ver, ¿sudene ahí, señor de los caracoles? Tiene Hombre Señor Juan Olivares, por favor, ¿me puedes mirar si lleva carne de arma? Muy bien, señores, ya puede usted continuar Gracias Armas cortas Venga usted cuidado al pasar por ahí, por la valla No sacan daño Y un experto conductor Eh, no, no tiene carne de arma, solo tiene que conducir Juan Olivares, ¿no tiene carne de arma o quién? No, eh, dice el compañero, bueno, ya va, de todos modos Ah, simplemente tiene el carne del vehículo No te preocupes, peluqui, ya seremos mafiosos Dejadnos disfrutar un poco, por favor ¿Qué descontrol tienen, tío? Un poquito De la policía, tío Yo estoy flipando ¿Qué dices? Que estás flipando con la policía El descontrol que hay Es que la mayoría que estamos en la policía somos mafiosos, tío ¿Qué vas a decir? Es que soy todo un mafioso, tío Claro, estamos acostumbrados a matar sin preguntar, tío Pues tendrá que pagar por sus delitos Pero no me gustaría dejarlo aquí esperando Vamos, éramos mafiosos ¿Cómo no ha sido un mafioso por no ser, tío? Ay Yo siempre he sido poli ¿Sí? ¿Y yo mafioso? Pues imagínate Y yo también O sea, que está rodeado de mala gente Ay, coño Policia cruza ¿Policía puta? Ayer torrente iban metiéndose cocaína Ah, que esperaban Yo también tengo coca, ¿eh? Yo también tengo coca, ¿quién es una rayita? Un arma ¿Dónde? Vale Ahí está Apunta, compañero Yo estaba viendo eso anoche, tío Y estaba flipando Ayúdanos Porque yo sé que no tengo ni puta idea Si quieren Bueno, yo voy a salir ya, chino ¿Qué código quién sabe? ¿Vale? ¿Vale? Va a salir ya, tío? Que es muy tarde Mañana tengo que trabajar Hola Ha sido un placer, compañero Que me voy a dormir Que mañana tengo que trabajar Vale Que me voy a desconectar por ahí Pues nada, chicos Muchas gracias por estar aquí otra vez Y nada, que mañana tengo que trabajar Y nada Que Los que estáis en Barcelona A ver si me venís a ver a A donde trabajo yo Me da mal desplugas El nuevo ¿Vale? Venga, chicos Cuidaros mucho A ver, compañeros Necesito que alguien encaute aquí el arma Y los cargadores, por favor